Gracias. 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 Doctor, buenas tardes. Buenas, Juan. Buenas, Juan. Bien. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos, chicas y demás géneros? Con calor, doctor. Sí, está caliente. Bien. Entonces continuaremos con esta clase de anestesia. Estábamos viendo los equipos. Ya habíamos visto ayer la máquina de anestesia. Ya sabíamos todos sus componentes. Ya. No necesitan ustedes tanto saber tal vez sus principios básicos de cómo funciona cada componente. Pero sí tienen que saber reconocerlos. Ya. Porque el anestesista, cuando entra, te va a pedir esas cositas. Ustedes tienen que saber reconocerlo. Ya. Antes de pasar a los monitores, volviéndonos aquí a la primer fotito, ya vamos a reducir. Ya. Bien. Los evaporizadores son cambiables. Ya. Así que tienen que saber. Ya. Porque el anestesista, de repente, cambia de anestésico. Y te va a decir, pásenme el evaporizador paralotano, por decirlo. Entonces, esto está guardado seguro en alguna parte del quirófano. Pues tienes que reconocerlo y traerlo. Lo otro que se suelen cambiar, es la pieza de los flujómetros. Entonces, si él dice, voy a usar alotano. No es solamente que tienes que cambiar el vaporizador, sino también los flujómetros. Entonces, esas dos piezas, tienes que saber dónde se encuentran. Ya. Ya. La bolsa de reservorio, si es desechable, también esto se cambia por paciente. Ya. Es de un material parecido a los guantes y se coloca acá y se lo refuerza con cinta adhesiva. Ya. Se lo pega con la misma cinta que usamos para los pacientes. Se lo coloca ahí. Ya. Entonces, sepan de conocer eso. Ya. Las mangueritas, no se olviden de los sistemas. También, saber de conocer qué tipo, para que si el anestesista te pide tal modelo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber dónde está y traerlo. Ya. Bien. Vámonos a los monitores, entonces. Bien. Los monitores se suelen colocar a un lado en otra mesita o arriba de la máquina de anestesia. Ya. Pues les decía, ayer han visto que encima de la máquina de anestesia es plano, como una mesita. Entonces, ahí ponemos los monitores. Entonces, pero también algunos te la hacen poner más abajito. Bueno, eso depende de la comunidad, de la comodidad, perdón, de la anestesista. Si él quiere que se lo pongas en otra mesita, bueno, pues tienes que traerle otro mueblecito ahí al ladito y colocarlo al lado, ¿no? Se forma un triángulo virtual entre lo que es esto. A ver, me había olvidado eso hablarles. Entonces, aquí un ladito lo voy a dibujar. Ya. Supongamos que esta es la mesa quirúrgica y el paciente está echado ahí. Pongámosle que esta es su cabeza del paciente. No sabes reír de mi muñequito. Ya. Así. Ya. Ese es el paciente. Le vamos a operar la vesícula, pues. Ya. Bien. El anestesista siempre está al lado de la cabeza del paciente. Ya. Puede estar a la derecha o a la izquierda. Pero lo más frecuente es que esté sentado a lo que es la izquierda del paciente. Es lo más frecuente. Pero no hay problema con el CAME. Entonces, el anestesista va a estar sentado en esta zona. Bueno. Ya. Vamos a ponerlo con otro color. Rojito. Ahí está. Ahí va a estar. Esa es la posición del anestesista. Y su máquina, con lo que es los monitores, tienen que estar en esta posición. De acá. Ahí. Bueno. Vamos a cambiar con esto. Ya. Entonces, estaría así. Ahí. Ya pongole la mesita y lo que es el equipo. De tal manera que entre esas tres cosas se forma un triángulo. Como ven, un triángulo. ¿No? Eso es para qué? Para que el anestesista pueda mirar al mismo tiempo lo que le está pasando al paciente y lo que está pasando en los monitores. Ya. Entonces, tienen que acomodarlo de tal manera que esté así. Y que esté cómodo para el anestesista. Si usted le pone los monitores muy alejado. Póngole que le ponen en esta zona de acá. Ya. Entonces, él ya no va a poder visualizar adecuadamente. Ya. Si lo ponen muy alejado por acá, también. Bien. Entonces, tiene que estar en una posición cómoda. Ya. Para el anestesista. Sin que él aleje mucho su mirada de la cabeza del paciente. Ya. Porque tiene que estar pendiente minuto a minuto lo que va pasando ahí. Bien. Eso me había olvidado hablarles ayer cuando hablamos de la máquina. Bien. Los monitores. Entonces, primero. Es el electrocardiógrafo. Ahora, ese poquito que les he puesto ahí. Es un monitor multicanal. Y tiene la recepción pavada de estos dos descensores. Por si acaso. No es solamente el electrocardiógrafo. Ya. Ya. Algo está pasando. Algo está pasando. Mi. Voz. Voz. Bien. En este monitor. En este monitor. Están. Las otras cosas que vamos a ir viendo. Ya. Por ejemplo. Lo que dice aquí primero. El electrocardiógrafo. Es solamente. Esta partecita de aquí arriba. Eso de ahí. Ya. Ahí lo voy a poner con otro color. Para que salte más. Esta zona. Es el electrocardiógrafo. Ya. Esta zona. De acá. De la derecha arriba. Es el pulsoxímetro. Ya. Este es el monitor. De frecuencias respiratorias. Este es de presión arterial. Este es el sensor. De temperatura. Este. Espera un momento. Vamos a borrar. Ya. Ya. Este de acá. Es el cartógrafo. Ya ahorita vamos a hablar. De cada uno de estos. Para que. Ya. Ya. Porque les muestro así. Actualmente. Se manejan. Los equipos así. En uno solo. Pero todavía se han encontrado. Que están separados. Por ejemplo. En muchos equipos. Este pulsoxímetro. Está aparte. Ya. En otro equipito. A un ladito. Arriba. Ya. Ya. Ustedes van a encontrar un equipo. Que tenga solamente sus datos. Otro equipo que solamente tenga esto. Otro equipo que solamente tenga esto. Otro equipo que solamente tenga esto. ¿No? Varios equipos. Uno encima de otro. Bueno. Variedades. Puede que uno tenga dos de esto. Bueno. Ya. Pero. Van a tener eso. Ya. Ahora. El electrocardiógrafo. Ya. Ya. Y. Es para monitorar al corazón. En el corazón. Y aquí. Lo que tiene que conocer. Es el cableado. Ya. El electrocardiógrafo. Que se usa. Como monitor cardíaco. En quirófano. Es un cable. Con cinco terminales. O sea. En otras palabras. Es un cable. Con. Separado en cinco. Perdón. Ya. Ya. Esos cinco. Esos cinco. Que nosotros vamos a llamar puntos. De conexión a los neutrodos. Todos. Ya. Viene. Con identificación. Para que sepan. Donde se coloca. Ya. Lo que interesa. Es las letras. Esto. Hay un código de colores. Que les voy a explicar. Pero. A veces. Ese código de colores. Sale. Dañado. Ya. Ya. O viene fallado. O viene fallado. Perdón. Perdón. Ya. Sí. Estaba un poco. Mal audio. No sé si ha mejorado. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Ya no está con eco? Ya no, doctor. Se escucha bien. Perfecto. Es que sin darme cuenta. Había activado el micrófono también. Del teléfono. Donde. Recibo. Igual que ustedes. Bien. Entonces. Van a ver. Como decía. Un cablecito. Que eso me había olvidado. Por locales. A ver. Vamos a buscar. Eh. Cable. De. Electro. Diograma. De. Cinco. A ver. Vamos a ver. Si me aparece. Ya. Hay dos modelos. De. De. De cables. Pero el que usamos el kilófono. Solamente es. Para cinco. A ver. Vamos a ver. Si pillo. Uno. Cinco. Ya. Aquí. Una imagen. Que nos muestra. Los dos modelos. Bien. Bien. Ya. Eso que me había olvidado. Miren. Aquí está. Ya. Es un cable. Entonces. Que va. A ver. Vamos a aumentar. El volumen. El tamaño. Perdón. Para que lo vean. Mejor. Ya. Y usaremos. El fusión. Ya. Bien. Este cablecito. Esta parte de acá que ven. Es la que ven conectada. Al equipo. Eso. Varía. La forma. Dependiendo del modelo. Así que no se preocupen por eso. Ya. Estos son. Los que se conectan. Al paciente. Son cinco. Solamente aquí nos están mostrando. Los. Los cuatro más importantes. Ya. Y hay. Otro modelo. Que no usamos en quirófano. Pero lo usamos. En emergencias. Otro. Que es este otro. Como ven. Ya. Con seis canales. Y hay otro incluso. Con más. No. Hay uno que viene con. Doce canales. Ya. Bien. Pero lo que usamos. Es este. Ya. Bien. Acá. Cada uno de estos. Va a ir a una parte del cuerpo. Ya. Y para eso. Como decía. Hay un código. De colores. Y hay un código. De siglas. Y el que más importa. Es el código de siglas. Porque los colores. A veces vienen fallados. Ya. Eso depende. De la industria. Ya. Ya. Si ven que es RA. Es brazo derecho. Normalmente. Según el código internacional. Ese sería. El color. Rojo. Ya. El rojo. Iría. Al brazo derecho. En realidad. Se coloca. Aquí en el hombro. Ya. RL. No. Vamos a saltar. Ese. Para no. chipado. Sería. LA. De acá. Que sería. El brazo izquierdo. Va. O perdón. Es. Del color. Amarillo. Ya. Lo que es. RL. Sería. La pierna. Derecha. Ese. Sería. El negro. Ya. Lo hice al revés. Pero bueno. El. La pierna izquierda. Sería. El. De color. Verde. Ya. Entonces. Para que les sea fácil. Recordar. Es como. La bandera. Boliviana. El rojo. Amarillo. Verde. Y el negro. A lo que sobra. Ya. Entonces. Empiecen. En el hombro derecho. El hombro derecho. Rojo. Hombro izquierdo. Amarillo. Pierna izquierda. Verde. Y pierna derecha. Negro. Entonces. Hacen así. Un triángulo. En el cuerpo. Ya. A ver. Aquí los dibujaré. Aquí hay una. Imagen de un cuerpito. que nos puede servir. Para que les muestre. Eso de ahí. Bien. Entonces. Vamos a borrar. Esta es una imagen. Que nada tiene que ver. Con el electrocardiógrafo. Pero. Nos va a servir. Para que les muestre. Donde se colocan. Los. Todos. Ya. El rojo. Ya. Se va a colocar. En lo que es. El hombro. Derecho. Entonces. En esta zona. Iría. El de color. Rojo. El de color. Amarillo. Va al hombro. Izquierdo. En esta zona. De acá. Amarillo. Ya. Lo que es. El verde. Iría. A la pierna. Del lado. Izquierdo. Pero. Cuando hay dificultad. Para mover al paciente. Incomodidad. Cosas así. O de repente. La cirugía. No permite. Que se coloque. La pierna izquierda. Se coloca. En lo que es. Debajo la axila. En el borde. De las costillas. O sea. Busco. El borde de las costillas. Está más o menos por ahí. Busco el fondo de la axila. Bajo. Y en ese. En ese. Costado. Coloco. Entonces. El verde. Iría. En esta parte. De acá. Ya. Y el negro. Que en teoría. Tenía que ir. A la pierna derecha. Irá. En el mismo lugar. Pero en el lado. Contrario. Acá. Entonces formamos. Ese cuadradito. Con los electrodos. Como están viendo. Ya. En donde. Empezamos con el rojo. Como decía. Como la bandera boliviana. Amarillo. Verde. Y bueno. Y el que sobra. Negro. Ya. Empieza en el hombro derecho. Y así lo van a recordar. Fácilmente. Hombro derecho. Hombro izquierdo. Pierna izquierda. Pierna derecha. Ya. Rojo. Amarillo. Verde. Y negro. Ya. Y el quinto. Que suele ser. Blanco. Que aquí no lo tengo. En la foto. Que viene con la letra C. O con la otra. La letra B. Ya. Se coloca. Aquí en la zona. Del esternón. Al centro. Acá. Ahí. Ya. Eso es lo que usamos. Como monitor. Cardiaco. Ya. Para que lo. Conozcan. Y se conozcan. El cablecito. Ya. Que. Esta punta. No se preocupe. Porque hay. Muchos modelos. Ya. Ustedes si ven. Un cable. Así. Que tenga. Varias puntitas. Con varios colores. Ese es el monitor. Doctor. Doctor. Esto se coloca. Tiene. Tiene relación. Con los focos de auscultación. Esto. No. No. Son puntos eléctricos. Ah. Ya. Doctor. No. Los puntos de auscultación. Son diferentes. Son otra cosa. Son. Para escuchar al corazón. Estos son puntos. Que son eléctricos. Por eso le decía. Incluso. Si no puedes poner la pierna. Cuando una persona. Cuando una persona. Tiene colocado este monitor. También tiene. ¿No es cierto? También tiene que. Los electrodos colocados. Igual. Colocados cerca de los focos de auscultación. Para medir la frecuencia que hay acá. No. Es que. Estás confundiendo. Los focos de auscultación. Sirven para escuchar. Estos de acá. Estos de acá. No escuchan. Estos de acá. Ven la parte. Eléctrica. Del corazón. Tiene sus puntos para colocar. Y no tiene relación. Con los focos. De auscultación. Ya. Tiene sus propios puntos. Ahora. Lo que estoy diciendo. En el hombro. No tiene un punto específico. Vos puedes ponerle. En el hombro. O en cualquier parte. Del brazo. Por eso. Ya te que dice. Brazo. Lo ideal. Es poner. En las muñecas. Las muñecas. Las dos muñecas. Y en los tobillos. Eso es lo ideal. Pero en quirófano. Es difícil hacer eso. Por eso. Buscamos puntos más cercanos al corazón. Y ponemos. Hombro derecho. Hombro izquierdo. El borde subcostal. Derecho. Izquierdo. Ya. Ya. Listo. Bien. Entonces. Ese sería. El monitor. Lo único que hay que estar en este caso. Es mirando. Esta partecita de acá. Ya. Si ustedes ven. Que aparece. Una línea recta. O una línea. Temblorosa. Sin forma. Ahí es lo que. Tienen que preocuparse. Mientras tanto. Lo demás. Puede manejar. El anestesista. Ya. Bien. El siguiente monitor. Perdón. Es el tensiómetro. Arterial. Ya. El paciente quirófano. Siempre se debe controlar. La presión. Arterial. Ya. Les voy a buscar. El cable. Bueno. Un tensiómetro. Es parecido. Eh. A lo que. Ustedes. A una edad. Tomó la presión. A ustedes. O. A alguien más. No. El equipito. Tiene un manguito. Que sale de la máquina. A ver. Bueno. Es parecido a esto. No es. Lo mismo. Pero es parecido. Vamos. A ver. Mostrar. Así. Bien. Este es. Un tensiómetro. Digital. De los que ando yo a ver. Que sirve para tomar. La presión arterial. ¿Lo ven? Ahora van a ver. Que del monitor. Sale. Esta manguerita. Con. El manguito. Ya. Entonces. Lo que hay que hacer. Es colocarlo acá. Lo único. Que obviamente. No hay. Es esto. Que esto. Es. Un manual. No. Pero del monitor. Sale esa manguerita. La misma manguerita. Y el mismo. Manguito. Eso se lo coloca. En el brazo izquierdo. A menos. Que la cirugía. Sea en brazo izquierdo. En ese caso. Se coloca. En el derecho. No. No se coloca. En las piernas. Ya. Por si acaso. Es en los brazos. Ya. Ahora. Este equipo. Automáticamente. Va a tomar. La presión arterial. Es automático. Se lo programa. Puede tomar. Cada 2 minutos. 5. 10. 15. 20. 30. Pero. Si es. Muy seguido. Puede dañar. Las arterias. Entonces. Solamente. Se hace cada 2 minutos. Cuando es. Una emergencia. Y necesitamos. Por corto tiempo. Vigilar la presión arterial. Estamos hablando de 5. 10 minutos. Después de eso. Tiene que separarse de nuevo. El estándar. Es 5 minutos. Se tiene que programar. Para que cada 5 minutos. Tome la presión. Y el equipo solito. Se infla. Y solito baja. Y va dando el resultado. En lo que es. El monitor. Ya. Lo voy a cerrar. Esto. Y les voy a mostrar. Donde aparece. ¿No? Eso aparece. Acá en el monitor. En la parte. De acá. Es esto de acá. Ya. Ahí le va a aparecer. Como. Saben ustedes. Que es la presión arterial. ¿No? El primero. Es la presión. Sistólica. El segundo. Es la presión. Diastólica. Ya. Entonces. Te da. Esas dos presiones. También. Se puede programar. Para que salten alarmas. Si baja mucho. O si sube mucho. Ya. Eso tiene botoncitos acá. Realmente. El anestesista. Es el que maneja eso. Ya. Pero. Ustedes saben que. Ahí está. Ahora. Si es que no hubiese ese equipo. En. Quirófano. Porque. Puede que no haya. Porque a veces no hay. Entonces. Ustedes tienen que tomarle la presión. A orden. Del anestesista. Cada 5, 10 o 15 minutos. Ya. Que tienen que estar tomándole la presión. Cada tiempo. Eso si no hay. El. El monitor. Para eso. Ya. Luego tenemos. El oxímetro. De pulso. Que es el que mide. La saturación de oxígeno. Y el pulso. También se suele llamar. Pulso oxímetro. Ya. Es uno que se coloca. En los deditos. O. En la oreja. Y les voy a mostrar. Bueno. Ahora están. De moda. Unos. Chiquititos. A ver. Acá. Miren. Estos. Los que. Están de moda. Pero. En quirófano. No. Tenemos con cable. Ya. Se va. Así. Así son. Este. Ahí está. Ahí lo vamos. A abrir. Creo que se ve mejor. Ya. Aquí está. Miren. Ese es. Un pulso oxímetro. Suelto. Ya. Ese está suelto. Ya. Esta partecita de acá. Se coloca. En el dedo. Este. De acá. Es como una pincita. Ya. Y se va a colocar. En el dedo. No. Y él. Después de unos segundos. Empieza automáticamente a leer. Solamente hay. Que prenderlo. Y. Los motores. Los que ven. Simplemente son. Para programar. Las alarmas. Nada más. Para que saltes y bajas mucho. En este. Ya. Te va. Siempre. Dos valores. El de arriba. Y eso es siempre. Es un. Arreglo universal. El de arriba. Es la saturación. De oxígeno. Y el de abajo. Es el pulso. Siempre. Ya. En el monitor. Que tenemos. En el que les he puesto. Acá hay otro igualito. Miren. Ya. Lo mismo. Ya. Y les voy a mostrar. En el monitor. Que. Nosotros. Que le he puesto acá. Ya. Ya. Eso está. Acá. Esto de acá. Eso. Ya. Entonces. El de arriba. Es la saturación. Y el de abajo. La frecuencia. A pesar que este parece. Que estuviese. Al revés. Digo. Pareciese. Pero. No lo sabemos. Puede ser de un paciente. Ya. Ahora. La saturación. De oxígeno. Que se pone. La palabra siempre. Sat. Así. Porcentaje. O dos. Así bien escrito. Ya. Entonces. Eso ustedes lo ven. Aquí arribita. Y acá. ¿No? Entonces. Si ve eso. Es ese valor. La saturación de oxígeno. Siempre debe estar. Por encima. De 90. Lo ideal. Es que esté encima. De 96. Ya. Es aceptable. Hasta 90. 90. Pero por debajo de eso. Te indica. Una baja. Absorción de oxígeno. Y generalmente. Saltan las alarmas. Y el otro. Te está midiendo el pulso. Que tiene esa relación. Con la frecuencia cardíaca. Que va midiendo también. El electrocardiógrafo. Ya. Bien. Para eso. Hay que tener en cuenta. Lo siguiente. Se debe colocar. En un dedo. Generalmente. Se suele usar. El dedo índice. De la mano izquierda. Pero puede ser. En cualquiera de los dos brazos. Y también. Puede ser cualquier dedo. Si es que. Por algún motivo. Ese dedo índice. No se puede usar. Puede ser cualquier dedo. Ya. Ahora. Eh. En caso de que no se puedan los dedos. Por algún motivo. Podemos usar. El lóbulo. De la oreja. Ya. Esta partecita. De acá. De la oreja. Se puede usar. Ya. Eh. Claro. Que para eso. Ese modelo. Que les he mostrado. No sirve. Porque ese es. Para los dedos. Hay otro. Que es más delgadito. Que se coloca. En la oreja. Tiene que haber. Siempre en quirófano. Por si acaso. Porque ese no solamente. Eh. Sirve para la oreja. Sino también. Para los niños pequeñitos. Que no hay ese modelo. Que les he mostrado. Ahorita. Ya. Bien. Aquí. Hay que verificar. Que la uña no esté con. Eh. Cútex. En el caso de las mujeres. Ya. Si el. Paciente tiene cútex. Siempre. Hay que hacer. Que se despinte. Siempre. Eso en realidad. Ya debería venir. Desde donde venga. Enfermería. Emergencia. Con las uñas despintadas. Ya. Si no. Ahí se los despintamos. Sin embargo. Pero. A veces. Cuando hay. Emergencia. Lo metemos. Y no hay tiempo. Para estar despintando. Pero. Nosotros. Lo. Podemos ir despintando. Mientras. Van a seguir el proceso. Pero. Aquí hay que tener en cuenta. Los colores. ¿No? Fíjense. Los colores. Negro. Verde. Azul. O similares. Van a hacer. Que el equipo. Falle. Entonces. Tengo que buscar. Otro lugar. Como las orejas. Le decía. Pero si tiene. Un tono rojo. No hay ningún problema. El equipo. Va a seguir leyendo. Pero. Con un valor. Un poquito. Alterado. Entonces. En ese caso. Lo podemos poner. Temporalmente. Mientras vamos. Despintando. Ya. Bien. Luego. Está el camnógrafo. Que se coloca. Generalmente. El paciente. No cuando. Está respirando normal. Sino cuando está entubado. Es una. Piecita. Que se coloca. Por donde. El tubo. Que va agotando. El paciente. Y mide la concentración. De dióxido. De carbono. Ya. Eso. Para ayudar. A la anestesista. A saber. Si. Está respirando bien. O no. El paciente. Bien. Luego. Estaría. El desfibrilador. Que en sí. No es un monitor. Pero. Tiene. Un monitor. Incluido. Ya. El desfibrilador. Que es este equipo. Que ven acá. Tiene su propio monitor. Cardíaco. Su propio. Electrocardiógrafo. Como pueden ver. Lo tiene. Sin embargo. No lo estamos usando. Ahí. Como monitor. Seguramente. Podemos tener. En otra mesita. Que le llamamos. Carro de paro. Ya que esto. Lo vamos a usar. Solamente. Con el paciente. Entre paro cardíaco. Ya. Lo vamos a reconocer. Porque además de esto. Tiene. Estas dos palas. Que ven. Que son las que vamos. A usar. Para poder. Desfibrilar. Siempre ustedes. Tienen que saber. Donde está. Tienen que estar. A mano. Para cuando. Hay paro. Rápidamente. Se lo pasemos. A la anestesista. Ya. Mientras ellos. Van haciendo. Los masajes. Cardíacos. Se va preparando esto. Ya. Tiene que venir siempre. Con un gel. Que suele estar. En el mismo carro. Ya. Y. Cuando el anestesista. Alza las palas. Usted tiene que. Pasarle el gel. Y ponerle un poquito. En una de las dos palas. Es lo que va a hacer. Así. Mistrarla. El gel. En la pala. Y ya de ahí. Va a trabajar. Con el paciente. Como recomendación. No se preocupen ustedes. Con saber manejarlo o no. Esto lo va a manejar. La anestesista. Pero. Cuando él. Agarra las palas. Y los ponga. Sobre el paciente. No toquen. Al paciente. Ni ningún. Mueble. Ni nada. Cerca del paciente. Ya. El anestesista. Va a gritar. Fuertemente. Descarga. O algo así. Y va a soltar. La descarga. Si ustedes están tocando. Algo. Aunque sea una tela. O algo. Que está en contacto con el paciente. Les puede pasar la corriente. Y ustedes también van a ser botados. A una distancia. Y van a quedar inconscientes. Por unos minutos. No los va a matar. Pero si los va a lastimar. Bastante. Así que. Una vez que le han pasado el gel. Al anestesista. Háganse a un lado. Ya. No toquen nada. Porque les puede pasar. La corriente. Ya. Bien. Hay otros monitores. Que se usan. De diferente manera. Como el monitor de concentración de oxígeno. Que. Cuando está el camnógrafo. No lo usamos. Pero. Se usa en algunas cirugías. Como cuando se trabaja con. Corazón. Cerebro. El índice. Bioespectral. Que va midiendo. El nivel de conciencia. Esto lo va usando. El anestesista. Depende de la complejidad. De la anestesia. Principalmente. Pacientes que. Salieron de terapia. Y van a ir para terapia intensiva. Tenemos. El medidor invasivo de presión arterial. Que esto se hace con un catéter. Que se coloca también. Directo en una arteria. Para medir la presión. Directo. Dentro de la arteria. También son. En casos especiales. Como en cirugía cardíaca. O neurocirugía. El sensor de temperatura. Principalmente. En pediatría. En niños pequeñitos. Que simplemente es. Un. Una piecita planita. Que se pega. En alguna parte del cuerpito. Del niño. Para medir. La temperatura. Ya. Nada más. Esos serían. Los monitores. Bueno. Se me está acabando el tiempo. Y me está faltando. Estito. Ya. Así que. Si se me acaba. Mañana. Antes de empezar. Porque mañana. Nos toca empezar. Otra materia. Ahorita. No me acuerdo. Qué es. Hola. Hola. ¿Se fue el audio? Hola. Gracias.